Nueva pildorita en Cómete la sopa, Kafka. Ya sabéis, ese formato que utilizamos que es muy corto y en el que no pretendemos hacer ningún análisis exhaustivo del texto, sino solo deciros que nos ha gustado. Deberíamos cambiar la intro porque es que siempre es igual. Bienvenidos a Cómete la sopa, Kafka. Hoy os proponemos la lectura de Apuntes de un cocodrilo de Kiu Miaoyin con traducción de Belén Cuadra. Editado por Gallonero. Editado maravillosamente por Gallonero. Apuntes de un cocodrilo nos cuentan los amores y desamores, más desamores que amores, de un grupo de jóvenes universitarias en la isla de Taiwán. Son personajes tímidos, frágiles, que se sienten raros como un cocodrilo en medio de la gente. Y a los que el paso por la universidad solo les sirve para sentirse aún más marcianos. Chicas, chicos, chiques... En pleno descubrimiento de una sexualidad que no cuadra con lo establecido y que buscan la relación con otros cocodrilos para formar parte de algo. Mira, una araña. Enorme. Enorme. Está muerta. Si las reuniéramos en un mismo lugar, podríamos llenar un camión con las personas de las que el cocodrilo se ha enamorado desde su infancia. Podemos así imaginar al cocodrilo como el conductor de un camión cargado de felices cerdos, entre los que se incluirían compañeros de clase con los que convivió a diario, el vendedor de la tienda de cómics con su mal aliento, la dependiente de la juguetería o los jóvenes basureros nocturnos con sus camisas sudorosas. Solo del colectivo de dentistas hay tres miembros. Tenemos que decir lo de que se suscriban, que siempre se nos olvidan. Kyu Miao Jin nació en Taiwán en 1969. Llevó aparentemente una vida cómoda. Estudió en Taipei, en un buen colegio, y se licenció en psicología en la prestigiosa Universidad Nacional de Taiwán. En 1994 viajó a Europa y estudió un posgrado en la Universidad de París. Allí publicó su primera novela, Apuntes de un cocodrilo, y solo un año más tarde, después de acabar el manuscrito de su segunda novela, Testamento desde Montmartre, se quitó la vida clavándose en el pecho un cuchillo de cocina. Kyu Miao Jin es una voz disidente que escribió desde los márgenes como autora lésbica e inmigrante que era y una de las referencias de la literatura queer del siglo XX. Belén Cuadra es traductora e intérprete de chino. Ha traducido los libros de Yan Yanke en automática editorial y el clásico de La Casa del Té de Lao Tse y las dos novelas de Kyu y Miao Jin que os hemos comentado y publicadas en Gañonero. Tengo gafas nuevas. Dice Belén que traducir es un tropiezo constante con la elección. Cuando vertemos un texto de un idioma a otro nos encontramos con que desde la primera palabra de la primera página se abre ante nosotros un abanico más o menos amplio de alternativas que nos obliga a elegir, a adoptar un criterio y a privilegiar ciertos matices o significados frente a otros. Me las he cambiado después de más de 10 años. ¿De otras gafas? Son muy bonitas, yo creo. Son grandes. Si uno lee los libros de ciencia ficción de Tetsián que tan de moda están ahora se da cuenta de que la mirada de Tetsián es muy parecida a la nuestra. Es una mirada muy occidental en realidad. Pero cuando leemos a Kyu Ma Yan sí que nos damos cuenta de que nos está hablando desde otro lugar, que nos está contando un mundo que para nosotros es muy extraño. Por la mirada de género pero también, por supuesto, por su origen asiático, por su origen taiwanés. Y lo bonito es lo cercano que al final resulta toda esa mirada tan lejana de la nuestra. Porque llama la atención, ¿no? Tan marciano y a la vez tan cercano. Esos chavales casi has podido ser tú hace un montón de años y a la vez es como ¿desde dónde me habla esta mujer, no? Es una cosa más rara. Mola un montón, la verdad. Está muy bien. ¿Te gusta? Mucho. Porque es un relato intenso, íntimo, porque explora los temas de la homofobia, de la normatividad de género y lo hace desde una mirada que no se siente a gusto ni desde la forma de hombre ni desde la forma de mujer. Y ese lugar ahí como intermedio es muy jugón y da muchas posibilidades literarias, la verdad. Otra de las razones por las que creemos que hay que leer apuntes de un cocodrilo es por la tremenda edición que se ha marcado Gallonero. Fijaos la portada. Qué ilustración más bonita, ¿no? Sí. Cómo está editado. La novela, es verdad, tiene una redacción, una composición un tanto caprichosa, un tanto experimental. No narro una historia de esa manera normal, secuencial, cronológica, con la que se cuentan normalmente las historias, sino que a menudo intercala ese relato de lo que le pasan a estos chiques en la universidad pues con ensoñaciones, con algunos episodios un tanto surrealistas, que son cosas bellas pero que es verdad que dificultan un poco la lectura y quizá lo que puede ser un elemento positivo para algún lector le puede despistar un poco y quizá no le interese demasiado. Pero a nosotros nos ha gustado mucho. Es un libro muy bello y que da mucho gusto leerlo, la verdad. Creemos que os puede gustar este libro Apuntes de un cocodrilo si os han gustado las novelas de Ben Brooks y sobre todo esos personajes adolescentes frágiles y confundidos. También si os interesan las historias de género si habéis leído a Judith Butler algunos de sus títulos. Género en disputa. Cuerpos que importan. También ensayo. No, has repetido lo de... Hasta luego. Hasta luego. Y es verdad que el libro también tiene enganches con los diarios de Pizarnik, ¿no? Por ese tono intimista que coge a veces. Y tan valiente, ¿no? Y como estar contando ahí las cosas desde una inseguridad muy segura. Es una cosa bella. Está muy bien. Magratas, hostiernos. Todos la conocéis. Tiene en su canal una mención que hizo de Apuntes de un cocodrilo en sus recomendaciones para el marzo asiático del último año. Y yo creo que ahí fue la única... la primera vez donde yo tomé conciencia de este libro. Si os queréis suscribir al canal pues... estaría muy bien. Y si queréis ver otros vídeos de estos pequeñitos que hacemos que le llamamos Pildoritas con otras referencias de otros buenos libros como Apuntes de un cocodrilo pues podéis pulsar por aquí. ¡Chao! ¡Chao!